. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo dos pequeños. Alberto, hoy no me dijo que te iba a venir a buscar a mi niño. Bueno, pero yo soy el padre, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero te repito, no me dijo que venías a buscar a mi niño. Sí, pero yo puedo perfectamente. ¿Qué?